El otro, el otro, uno, uno, dos, tres Amor, amor, por donde entrarás, dejas que a mi corazón Amor, amor, por donde entrarás, dejas que a mi corazón Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás, ay por tu amor, voy a morir Dime dónde andarás, ay por tu amor, voy a morir Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Amor Dime dónde andarás, ay por tu amor Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás, ay por tu amor, voy a morir Dime dónde andarás, ay por tu amor, voy a morir Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un aminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor ¡Ahí va, ahí va! ¡Para que se chumen! ¡Porque no digan que este pamote me chumó!